Tú has sembrado en mí las ganas de ser una mejor conductora, de tener una familia, de estar bien a nivel personal, hace una... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Estas tú... Andréa Escalona hace peculiar regalo a Andrea Legarreta en su cumpleaños. La hija de la productora Magda Rodríguez y además colega de la conductora Andrea Legarreta, la sorprendió con un peculiar regalo. A través de sus redes sociales, Andrea Escalona le hizo presente a su compañera el cariño y afecto que guarda por ella, además de agradecer los años de amistad. Mi Legarreta, yo te quiero regalar una planta, porque a veces vamos por la vida y no nos damos cuenta de todo lo que sembramos. Tú has sembrado en mí las ganas de ser una mejor conductora, de tener una familia, de estar bien a nivel personal, ha sido una gran maestra, por eso te quiero regalar esta suculenta. ¿Y por qué eres suculenta, mamacita? Sobre todo las piernas, por donde todo, mamá. Por supuesto, Legarreta quedó sorprendida por el significativo obsequio y agradeció desde el fondo de su corazón a la también conductora. ¡Ay no! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Se me hizo hermoso! ¿Qué onda con las imágenes de mis niñas de bebés? ¡Ay, Nino, Andy y todos de verdad! Sin duda, en el programa hoy, Andrea fue agasajada desde que inició el día con un pastel como centro de mesa. ¡Qué siento! Atrás de su pecho, pastel. ¡Qué siento! ¡Qué siento! ¡Está tomando una foto con él! ¡Ven nada más el nivel de hermosura de este pastel! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Estuve a dos de desarmarlo, las donitas están parirlo desarmando. Por favor, lo original, cada vez son más originales los pasteles, por favor, vean eso. ¡Ven las donitas! ¡Gracias, Fabi! A través de sus redes sociales, la conductora también quiso enviar un mensaje a todo su público. Posando con un vestido de dos piezas y de fondo un mar de flores que le daban un look fresco y colorido a la temática. Pero eso no fue todo. También escribió un pequeño mensaje que dice así. ¡Celebrando por adelantado mi cumpleaños en el programa hoy! ¡Gracias por tantos detalles hermosos! ¡Tantos mensajes llenos de amor! ¡Que todo lo hermoso que me desean se les regrese multiplicado! Gracias a Magda Producer, Andy Rodríguez y toda la producción por hacer este festejo tan bello. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!